La fusión del Ministerio de Acuacultura y de Agricultura no le gusta nada al sector pesquero y algunos gremios. Ellos coinciden en que Manaví retrocedería porque perdería el único ministerio que funciona en la provincia. Estamos de acuerdo con esa medida porque sería volver al pasado, 10 años atrás. Alfonso Delgado, presidente a nivel nacional de las organizaciones pesqueras, citó como ejemplo que su sector fue beneficiado al instalarse el Ministerio de Acuacultura y Pesca en San Mateo. Hace 6 años atrás, para hacer un acuerdo ministerial, un permiso de pesca, duraban 6 meses y 7 meses. Cuando ahora, cuando tenemos el Ministerio de Pesca, apenas duraban 8 días, 7 días, que es normal un trámite de eso. Wilmer Sánchez, otro dirigente pesquero, le planteó al presidente Lenín Moreno que analice esta decisión. El Ministerio que regula el tema del procesamiento, el tema de la exportación, o sea, un sector sumamente importante. Nosotros planteamos que es una decisión equivocada del señor presidente de la República el pretender suspender, eliminar, fusionar el Ministerio de Acuacultura y Pesca aquí. Por lo tanto, nosotros le planteamos que revea esta decisión. El sector pesquero y otros gremios se reunieron en Playita Mía para defender la institucionalidad del Ministerio de Acuacultura y Pesca. Ellos se declararon en asamblea permanente y advirtieron con salir a las calles en los próximos días.